¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo coleccionista curioso en Diablo 4. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que imprimir 10 objetos en el ocultista con un rasgo del Códice de Poder. Lo que tendremos que hacer es ir a cualquiera de los ocultistas y usar la opción de imprimir rasgo para añadir una habilidad extra a cualquiera de nuestros equipamientos 10 veces. Los rasgos se consiguen al completar las mazmorras que están repartidas por el juego, o también podemos quitarle el rasgo a cualquier equipamiento que consigamos para ponérselo a otro. Para poder imprimir el rasgo también nos harán falta ciertos materiales que se consiguen al reciclar equipamiento. Dependiendo de la calidad del objeto que queramos imprimir nos harán falta unos materiales u otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!